oye vamos a ver que encopie la unidad 671 671 buffalo nueva york con las buenas tardes vamos a ver por ahí que encopie la unidad 671 671 para don luis buffalo nueva york vamos a ver vamos a ver quién copia operador luis saludito acá desde el bófalo nueva york la unidad 671 creo que era calle 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 indícame si copia operador luis operador luis bófalo nueva york o